Nosotros sí creemos en Castilla y León y en la gente de esta tierra. Creemos que tiene presente y que se merece un futuro mejor. En este año tan duro, tan difícil, en el que los castellanos y leoneses hemos sufrido tanto, en el que la pandemia nos ha atacado como nunca jamás imaginábamos. Tenemos la obligación, la responsabilidad y el deber de convertirlo en una oportunidad de cambiar las cosas, de fortalecer nuestros servicios públicos, de que todo el mundo tenga acceso a la sanidad pública, vivan donde vivan, de proteger a nuestros mayores como se merecen, de convertir la educación en una garantía de la igualdad de oportunidades. Hay otra Castilla-León posible, la que eligieron la mayoría de los castellanos y leoneses votando al Partido Socialista.